Música Estamos ya dispuestos a divertirte aquí en En este evento de premiación Claro que sí, un saludo a todos Yo soy Rey Tigre Vengo a recibir un reconocimiento Como el mejor novato del 2019 Súper bien ¿Ya has venido a otros o es tu primer año? Es mi primer año Ya con reconocimiento y todo ¿Con quién vienes acompañado ahora? Con mi esposa Súper bien, bueno, sacarle brillo a esta pista Y a disfrutar Muchas gracias, bienvenidos Muchas gracias, un saludo a todos Música Música Música